Oigan, pero en la mesa, en la cocina, no sé si lo notaron, que tenemos a dos figuras. Guapetonas. Y son los chicos de Mariana, bienvenidos chicos. Veníamos a desayunar, pero ya vi que ya habían acabado. Ya yo tengo mi jarra acá con... No, ya, hay frutitos. Ah, me lo voy a comer. Me lo voy a comer. Y creo que no digas, yo te guardé una. Cuéntenos chicos, a qué debemos su visita, su grata visita aquí en la cocina. Estamos súper contentos porque estamos promocionando el tema nuevo, que se llama Mil Días Sin Ti, es el segundo sencillo del disco, y súper contentos de que a la gente le ha gustado bastante, está sonando bastante en la radio, así que felices. Ustedes tienen una historia súper interesante, cómo se agruparon. Mira, es súper chistoso, voy a ponerlo contigo por aquí, rapidito. Yo me lo estoy comiendo ya. No, guárdalo. Tú dale tranquilo. Es súper chistoso porque yo venía tocando con Aurelio Tomayo, que no pudo venir el día de hoy. Él era vocalista, era solista, yo venía tocando con él, y un día me dice que mira, ¿sabes qué? No quiero estar más solo, quiero que hagamos una banda. Yo estaba en México, cuando llegué, nos reunimos, fuimos al estudio, estamos grabando un tema, y decidimos llamar a Amner, que estudiaba con él en la universidad, y en los que estuvimos los tres en el estudio, dijimos, mira, somos inseparables, vamos a estar por un buen rato. Y ha crecido como la espuma, es increíble, la fama y los éxitos que han tenido ustedes como agrupación, porque yo recuerdo haber entrevistado muchas veces a Aurelio Tomayo, como solista, pero ahora con Mariana creo que se juntaron los complementos ideales para esta agrupación que ha gustado tanto. ¿Por qué Mariana? Mariana, nosotros quisimos simplificar a todas las mujeres del mundo, simplificar en un solo nombre a todas las mujeres del mundo como un símbolo, y así fue lo que hicimos, y de ahí sale el nombre de Mariana. Tú eres la Mariana de alguien, tú eres la Mariana de alguien.